La corriente crítica del Partido Revolucionario Institucional PRI continúa con el fortalecimiento de la estructura que operará en el presente proceso electoral. Oscar Joaquín Marrufo Ocetina fue designado dirigente en Cozumel y cuenta con trayectoria al interior y fuera del PRI. La presentación fue realizada por el secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del SEM, Israel Vázquez Lozano. Dijo que en lugar de centrarse en confrontaciones sin razón, la creación de estructura y fortalecimiento de la propuesta es a lo que deben aspirar. Detalló que en la corriente crítica se preparan y fortalecen las estructuras municipales para llegar sólidos a los comicios del 6 de junio, ya que son una organización de territorio y no de escritorio. Expuso que se necesitan liderazgos reales y políticos de oficio, no de beneficio. Y es tiempo de aprovechar las coyunturas que existen en este gobierno federal, mientras los priistas leales están dando la cara ante la sociedad. Agregó que el dirigente de la corriente crítica en Cozumel se comprometió a continuar con los postulados del organismo para lograr los objetivos planteados en el presente proceso electoral. Cabe mencionar que el nuevo integrante de la corriente crítica Oscar Marrufo ha sido dirigente del PRI Municipal y Fundación Colosio en Cozumel. Para Notivision, Jorge Rodríguez.